¿Cómo están mis amigos de YouTube? Aquí estamos con un nuevo video para el canal. Esta vez les enseñaré cómo obtener la mascota de YouTube. Como buenos YouTubers tenemos que tener nuestra mascota. Así que lo primero que tienen que hacer es... Entrar a esta página que dejaré en la cajita de descripción. La descargan. Esperamos a que descargue. Una vez que se descargue, descomprimimos el documento. Extraemos. Y... Bueno. Lo que nos va a servir es el segundo archivo. Ese que está afuera. Lo que vamos a hacer es copiar eso. Y... Ese documento y pegarlo en la carpeta que dice APOG. Lo pegamos. Reemplazamos. Y ya. Abrimos el juego. A ver que se abra, que se abra. Ok. Estoy iniciando. Deberíamos estar... Tener la mascota ahí. Vamos a comprobar. Encontré partida. Encontré partida. Ok. Nos unimos a una sala. Ah. Tis horas. Después. Al fin nos unimos. Ok. Una vez que nos unimos, vamos a comprobar si está nuestra mascota. Nuestra mascota. Y ahí lo tenemos. Ok. Ahora ya. Vamos a... Vamos a... Comemos el sombrerito. Ok. De laidad. Y que comience el juego. Eh... Les voy a decir que antes de comenzar. Que este es un mod. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros... Solo nosotros lo podemos ver ese... Esa mascota. Los demás no. Pero... Pero es divertido, ¿no? Y el dinosaurio sería para los directos. Ok. Eso sería todo. Y... Vamos. Vamos. ¡Gracias! Espero que les sirva y les haya gustado. No se olviden que todo está en la cajita de descripción, así que dejen su buen like y sigan. Ok, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!